Estoy muy feliz en poder participar de este momento tan importante para nosotros y para nuestros clientes y parceros. Estamos organizando el I-Days, un evento que fue coordinado por más de 100 personas con el objetivo de compartir un poco de nuestra expertise, nuestro conocimiento. Dentro de los beneficios que veo, fundamentalmente el networking, conocer otras personas, personas de otras empresas. También entender cuáles son las tendencias en lo que es palatabilidad a nivel mundial. SiemRise es la número uno a nivel mundial en términos de productos de alta palatabilidad. Con lo cual es muy interesante estar y participar y escuchar y ver cuáles son las tendencias de todo esto. Este evento tiene como objetivo, claro, compartir no solo un poco más de nuestros productos, sino también de los servicios que tenemos a brindar. Y generar con seguridad el network entre todos los que están aquí. Es un evento que fue organizado no solo para clientes de Argentina, sino para clientes de todo el cono sur. Y estos eventos que nos permiten a chica distancia, nos permiten estar codo a codo con colegas, con conocidos, con amigos. Y creo que les hace bien y es sano para la gente. Deseamos a todos una excelente experiencia, un excelente evento y muchas gracias por la participación.